Este es un operativo inopinado, de forma preventiva, conjuntamente con personas de iglesia de Guacho, personal del hospital de Guaral y municipalidad. La misión es investigar, acá en todos los puestos cuando venden juguetes, qué tipo de juguetes están vendiendo. Si son tóxicos, hacerle la prevención respectiva para que sean retirados de su puesto de venta, porque es un peligro para los niños que vienen por la fiesta navideña, se los paredes y les compran, y como te digo, son tóxicos para ellos. Esta vez es de forma preventiva, posteriormente de forma inopinada vamos a venir, si no han cumplido con levantar este tipo de juguetes, simplemente serán decomisados. ¿En cuanto a este operativo, no se está notificando al comerciante? No, 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 solamente estamos tomando datos, tomando datos de los comerciantes, de los puestos de trabajo, en forma, como diría, es preventiva, nada más. ¿Pero qué es lo que manifiestan ellos antes? No, hasta ahorita están bien con los juguetes, ellos también, como en otros años hemos venido. ¿Estos juguetes no son tóxicos en este momento? No, en este momento no son tóxicos, lo que hemos encontrado. Uno que otro se les está dando la recomendación, que sean retirados, porque si no, al decomiso van a ser incinerados. Van a ser incinerados, eso no se devuelve, van a ser incinerados por parte de la municipalidad con presencia del hospital de Chancay. ¿El próximo operativo va a ser de igual forma coordinadamente con la direza también? El próximo operativo va a ser con fiscal, policía, serenago, direza, hospital de acá de Chancay, municipalidad, vamos a venir un grupo y vamos a decomisar todos los productos que nos tengan datos para la venta y de acá de juguete para los niños. ¿Y su recomendación a los comerciantes? Una recomendación a todos los comerciantes es que revisen sus juguetes y que por ahí alguno no tiene el sello de direza, su registro sanitario y que sea retirado. No para que no se vea perjudicado económicamente, que lo devuelva a la empresa en Lima donde lo compró. Porque posteriormente, eso sí queda bien claro, que no se llame a sorpresa ni a abuso de autoridad, esos juguetes van a ser retirados, decomisados e incinerados. Gracias. Gracias.